...me lo invito acá. Bueno, nos quedamos con las ganas de saber dónde será el próximo edificio de la biblioteca. Así que, secreto guardado bajo 87 llaves seguramente. Nos quedaremos con las ganas, pero estaremos expectantes. ¿Qué ya lo siempre te puedo decir? Bueno, comentar un poco, para los que no saben, que el municipio de Goicruz ha donado un terreno, que incluso en el video salía el cartel donde está él. Sí, estaba ahí. Está cerca, está en la periferia de donde está la biblioteca en este momento. Que es un lugar estratégico porque hay varios colegios, colegios primarios, secundarios, está en una zona con mucha actividad educativa. Entonces, bueno, el terreno es allí, un terreno de 250 metros, y está, así que probablemente, para mí también ha sido una primicia. Así que, bueno, la próxima vez que nos juntemos en la parrilla, Juan, lo vamos a invitar. Le vamos a denunciar el misterio de dónde va a ser la biblioteca. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y de nuevo, si les parece, celebramos los libros. ¿Tiene ganas de hacer uso de la palabra la ministra? ¿Sí? Ah, bueno, no, no, no queríamos apretarla. Bueno, muchas gracias, muchas felicidades, y muchas gracias por la tarea que realiza. Creo que esto lo he contado. La verdad es que me emociona profundamente. Y yo también conocí más de la COPROVIP, la CONOVIP, siendo ya ministra, o sea, no hace tanto tiempo. Claro. Es verdad, no está, digamos, inserto en la sapiencia popular, y debéramos hacerlo. Bueno, digo, me toca muy de cerca, mi padre era tucumano, hijo de un obrero zafrelo. En Tucumán el porcentaje era más alto, era el 50%. De negros. De negros. Y mi padre tenía varios hermanos varones, entonces iban a jugar al fútbol, en una canchita, que era como el club, como una pequeña construcción, y a mi padre no le gustó nunca jugar al fútbol. Entonces lo que hizo él fue conseguirse unos libros y conseguir que proyectaran películas. Entonces después del fútbol le ponían a ver la película y la comentaba. Y digo, yo soy producto de eso. Y es del amor por el saber, por el conocer, y además la convicción que el saber, el conocer, el ilustrarse es el camino a la libertad. Y ustedes son generadores de ese camino. Sí, debemos aclarar que en los últimos 12 años el presupuesto de educación, digamos, el presupuesto para cultura se ha ido aumentando todos los años. Por eso podemos viajar, cada vez que viajamos a Conaví todos los años nos aumentan para que traigamos libros. Bueno, y eso, yo digo que el día que el presupuesto de educación de la nación sea mayor que el de defensa, vamos a estar bien. Vamos a estar mejor. Pero esto, bueno, que uno lógicamente lo trae acá a colación como un progreso de parte de las autoridades que le dan un poco más de dinero a este tipo de instituciones. Yo creo que, bueno, debiéramos ponernos, reflexionar mucho más y entender que se necesita mucho más todavía que es lo que se les da mucho más y en este caso ayudar y colaborar con el tema de la construcción de la biblioteca. Ahora, las personas que se dedican a las bibliotecas populares son personas dignas de admiración, siguen un impulso interno de ayudar al prójimo y ahí realmente, sin decirlo en un discurso, la patria es el otro, entonces yo creo que hay muchos discursos o muchas partes de un discurso que se deben inspirar en este tipo de postura ante la vida y ante el prójimo. Entonces, bueno, felicitarlos, ver de qué manera vamos a colaborar con ustedes, pero también fundamentalmente agradecerles, agradecerles en este caso en nombre de la ciudadanía de Mendoza, agradecerles por ser tan generosos, porque el otro sea más importante que ustedes mismos tenemos y me consta. Nosotros trajimos un pequeño regalo, porque nos dijeron que hay más libros que muebles, hemos traído algunos muebles, para colocar libros que después se usarán, en el, bueno, ahora o cuando lo necesiten, es una buena proporción, es mejor, es mejor que la mano de los remuebles. Mucho mejor. Gracias por quienes nos acompañan y sabemos que, bueno, acá está la punta del iceberg, que en realidad hay mucha, mucha gente que se ve favorecida con la existencia de bibliotecas populares, pero que en realidad las aman y también son fundamentales para su vida. Sabemos que ayudan en tareas escolares, hasta a veces con un yerbeado, donde hay algunos que ayudan con comida y, bueno, este es la, la, verdaderamente por donde pasan a ser patria. Así que en este día que es tan importante para la patria argentina, este, también es un día muy importante para decirles a ustedes muchas gracias por ser tan patriotas y tan buena gente. Bueno, gracias por acompañarnos y por invitarme a sentarme con ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.